donde la curiosidad, la investigación y el trabajo en equipo son finales fundamentales. Programación. Primer punto, himno nacional de la República de Colombia. Segundo punto, himno de la Universidad de Nariño. Tercer punto, clausura de la primera corte del diplomado en astronomía. Cuarto punto, reconocimiento de despedida al profesor Juan Número Goyes Acosta. Quinto punto, saludo por parte del decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, profesor Hernán Escobar. Sexto punto, presentación a los estudiantes del primer semestre a cargo de la directora del Departamento de Física, profesora Carla Patricia Reyes Sánchez. Séptimo punto, saludo a cargo del Comité Curricular del Departamento de Física. Octavo punto, presentación musical a cargo del grupo Los Bicicuicitos. Noveno, refrigerio, décimo, marcha final. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y entornar las estrofas del mundo nacional de nuestro país. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y entornar las estrofas del mundo nacional de nuestro país. Envitamos a todos los presentes a ponerse de pie y entornar las estrofas del mundo nacional de nuestro país. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y entornar las estrofas del mundo nacional de nuestro país. ¡Gracias! 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 Como decía Galileo Galilei, en cuestiones de ciencia, la autoridad de miles no vale más que un interracionamiento de un individuo. Hoy celebramos la valentía de cada uno de ustedes al embarcarse en la aventura del conocimiento. Tercer punto, clasura de la primera corte del bien tomado en astronomía. Al igual que decía Erwin Howell, equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia. Nuestros graduados en astronomía son un claro ejemplo en esta búsqueda incansable por comprender el cosmos. Cordialmente invitamos a todos al acto de entrega de certificados del diplomado en astronomía primera corte. Este evento será una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes, quien ha completado con éxito nuestro diplomado de 180 horas. Invitamos en este momento a la profesora Carla Patricia Reyes Sánchez, directora del Departamento de Física y coordinadora del diplomado. Bueno, muy buenas tardes, un cordial gusto a todos. En primer lugar, nos hacemos una disculpa por iniciar tarde. Siempre tratamos de ser lo más puntuales posible, pero con la logística a veces no nos entendemos demasiado. Lo importante es que estamos aquí. Hoy es un día especial para todo el Departamento de Física por varios motivos. El primero, celebrar el ingreso de los nuevos estudiantes del Departamento de Física al Programa de Física. También queremos hacer la clausura de esta primera corte del diplomado en astronomía y también hacer un reconocimiento especial a un profesor del Departamento de Física que decidió tomar ya su jubilación y queremos todo pasar en acto ese momento para el Departamento de Física. Como le decía la profesora Imanita, lo primero que vamos a hacer es entregar los certificados a los estudiantes que terminaron el diplomado en astronomía. Queremos reconocer y celebrar el esfuerzo de los estudiantes de la primera corte que han completado con éxito el diplomado en astronomía el primer programa de formación continuada del Departamento de Física. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos quienes hicieron posible este diplomado, a las directivas universitarias, al señor recano de la facultad, al Comité Cultural del Programa de Física, a nuestro secretario del programa, a los docentes del diplomado y por supuesto a cada uno de los estudiantes que con su alto trabajo y educación han llevado a buen trabajo esta primera corte. Comprendemos que todo proceso de aprendizaje viene acompañado de retos que requieren adaptación y crecimiento personal. Agradecemos profundamente su paciencia, su comprensión, la determinación para coordinar el diplomado. Somos conscientes que para muchos de ustedes fue un auténtico desafío. De nuestra parte, estamos siempre comprometidos a mejorar y a aprender de cada experiencia para que futuras cohortes demos mucho mejor de nuestra parte. Esperamos que los momentos de alegría, descubrimiento y logros personales alcanzados durante este diplomado, dejen una huella imborrable en su memoria. Que cada encuentro, cada pregunta resuelta, cada pregunta planteada, refuerce su pasión con la astronomía y motive su continuo aprendizaje sobre el universo. A nombre del Comité Curricular del Programa de Física, les permito hacer entrega de los siguientes certificados. Es así, la Universidad de Damiño y el Departamento de Física certifican que Ana Milena Guerrero Luchefi, identificada con cédula de ciudadanía número 59.312.631 millones, cursó y aprobó el diplomado en astronomía, primer aporte, con una intensidad de 180 horas. Para constancia, se firma en San Juan de Pasto a los 15 días del 3 de agosto de 2024. Vamos a pedirles a los compañeros de formado que pasemos y les vamos a brindar un fuerte aplauso. El mismo certificado para Brian Camilo Molandos. El mismo certificado para Diana Paola Rueda Bravo. El mismo certificado para John Sebastián Montenegro Alcineras. El mismo certificado para Julián Eduardo de Enrique Sospina. El mismo certificado para Julio Andrés Flores Real. El mismo certificado para N. El mismo certificado para El mismo certificado para El mismo certificado para Víctor Andrés Heredia Heredia Igualmente como coordinador del Diplomado y también como director del Departamento de Física, agradezco enormemente a los profesores del Diplomado, pues ya que todos Juntos y modos artífices Están en la propuesta Después de la introducción, por favor Si bien, un ratito Erwin Estaba por ahí también Leonardo El profe Fajer Y Carlos Estaba por ahí Y por supuesto para una persona muy especial que siempre nos colabora, Ivarsito. Cuarto punto, reconocimiento de despedida al profesor Juan Número Folles Acosta. Como decía Náez Bohr, la física no es solo una cuestión de fórmulas, sino de comprender el lenguaje con el que está escrito en el universo. El profesor Juan Número Folles Acosta ha dedicado su vida a descifrar este lenguaje y a transmitir su pasión a las nuevas generaciones. Su legado trasciende en las aulas, forjando una comunidad de físicos que continúan explorando los misterios del cosmos. Hoy, en nombre del Departamento de Física, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor por su invaluable contribución en nuestra institución. Su dedicación y compromiso han sido un paro que ha guiado a muchos de nosotros. Le deseamos una publicación llena de satisfacciones y nuevas aventuras. Siempre recordando que su huella está en el EFMISC marcada en la historia de nuestro departamento. A continuación, se dará lectura al Acuerdo Número 88 de Agosto 30 de 2024, emanado por el Comité Curricular del Departamento de Física, en el cual se reconoce formalmente su destacada trayectoria en el departamento. Acuerdo Número 88 de Agosto 30 de 2024, el Comité Curricular del Programa de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Nariño, en ejercicio de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, y considerado que el profesor Juan Romero Goyes Acosta, identificado con cédula de ciudadanía número 12.965.627, se vinculó a la Universidad de Nariño en el año 1982 como docente a la cátedra adscrito al departamento de física. Que durante su permanencia en la Universidad de Nariño, el profesor Juan Romero Goyes Acosta prestó su servicio como docente de área de física, tanto a los estudiantes del programa de física como a los diversos programas académicos ofrecidos por la Universidad de Nariño, incluyendo ingenierías, licenciaturas y otras disciplinas. Su compromiso con la educación se reflejó en la atención dedicada a cada una de sus clases, contribuyendo de manera significativa a la formación integral de los estudiantes. Que en el mes de julio de 2024, el profesor Juan Romero Goyes Acosta presentó su renuncia como docente del departamento de física, culminando así una carrera de 42 años de servicio. Durante este tiempo se destacó por su responsabilidad, esmero, dedicación y un alto sentido de pertenencia hacia la Universidad de Nariño, dejando una huella profunda en la formación de vulnerables profesionales, ciudadanos y seres humanos de excelencia. Que el profesor Juan Romero Goyes Acosta se distinguió en cada periodo académico por su excelente desempeño, evidenciar las evaluaciones de su labor docente realizadas por la institución. Su compromiso y calidad fueron siempre reconocidos y apreciados, tanto por sus estudiantes como por sus colegios. Que es deber del departamento de física resaltar y dignificar la labor de los docentes que han dedicado su vida al servicio de la Universidad de Nariño. Que el departamento de física agradece profundamente al profesor Juan Romero Goyes Acosta por su imparable contribución a la academia durante todos estos años. Que en virtud del anterior, el comité curricular del departamento de física reconoce, de acuerdo, artículo primero, reconocer mediante nota de estilo y placa memorativa la destacable labor docente del profesor Juan Romero Goyes Acosta por los cuarenta y dos años al servicio del departamento de física de la Universidad de Nariño. Artículo segundo, realizar un acto conmemorativo para reconocimiento público a la trayectoria y aportes a la institución del profesor Juan Romero Goyes en presencia de estudiantes, colegas y autoridades académicas. Artículo tercero, comunicar esta acuerdo al profesor Juan Romero Goyes Acosta y a las instancias correspondientes para su conocimiento y educación. Dado San Juan de Paso, a los treinta días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, firma, Carla Reyes Sánchez, director del departamento de física, Sandra Sánchez Sierra, representante profesoral del comité curricular del sistema de física, y los estudiantes, Daniela José Ramillota y Danielo Faro Zavid, representantes estudiantiles al comité curricular. Profesor Juan Romero, por favor, nos acompañe. Un aplauso para la ministra. Gracias. 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 De mismo modo a Nuestro secretario Iván Zalasti y en su nombre a las demás personas que nos precedieron, ocupando este cargo no menos importante. No siendo muy buena para las artes literarias, con lo cual de antemano pido perdón y seguramente esta será una de las tareas que debo aprender. honestamente quiero manifestar que trabajar en esta nuestra gran universidad de la niña y verla crecer en muchos de sus tópicos, ha sido para mí participar en una hermosa batalla donde puso mi mejor esfuerzo y corazón me llevo una rica experiencia de vida que traté de traspasar las nuevas generaciones que tienen el privilegio como lo tuyo, de estar vinculado a nuestro propio brazo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros tenemos la condición que hemos contribuido con nuestro trabajo al agradecimiento, al engrandecimiento de él, de tal manera que hemos dejado parte de nuestra vida pero nos hemos llevado grandes regreses nuestra alma mater ha puesto en mí un ser imborrable me ha hecho mirar la realidad de otra manera me ha hecho relacionarme con la gente de otra manera me ha hecho entender por más facilidad las formas distintas de pensar de las personas en la universidad siempre existe y existirá un grupo de pensamientos tan diverso que aprendí incluso a manejar eso y en ese sentido ha sido trascendental en mi formación personal por eso invito a las nuevas generaciones que crean en la universidad que tengan paciencia que lo que no se logra en un día se logra en otro día y al tiempo vacío en el camino a ustedes señores y estudiantes que han elegido empezar a la universidad yo les digo que la respeten y la quema mucho que no se les animen con el primer tronquizo que encuentren a su paso como el caso de una educación baja en el primer parcial de su carrera la universidad tiene que ser una de las instituciones de las más valoradas porque se trata de cuidar un espacio donde se puede deliberar donde se pueden formar nuevos profesionales donde se puede construir donde se puede deconstruir y retroalimentar redes de conocimiento donde se puede construir pensamiento libre y optimo pero también permítanme decirles que sin constancia y dedicación no podrán gobernar ya que considero que el conocimiento sobre todo el conocimiento científico no tiene consideración de nada ni con algo pues la ciencia no se ve bien siempre avanza y crece y muy a pesar de toda la tecnología hoy existente no se podrá entender la solución de la ecuación de congé congé o las incertidumbres de genciente o las incertidumbres leyes de la mecánica de Newton a través de TikTok o Facebook que la retórica aquella que menciona que la universidad necesita más recursos más tecnología más ciencia pero también más filosofía y una visión más humana del mundo para formar hombres y mujeres libres críticos y creativos para mejorar nuestra convivencia en una sociedad plural amenazada por los antismos a veces es necesario combatirla con la dedicación con la resistencia con la resiliencia y con la constancia y esfuerzo en el estudio pero siempre hablar de la lucha contra el cambio climático o de la cultura de paz construir respuestas contra la desigualdad favorecer la integración y del otro no son cuestiones baladíes exclusivamente retóricas están en la raíz de la democracia del espíritu de la universidad pública y de la misma cultura de los pueblos de las ciudades y de las comunidades por todo eso y muchas otras cosas más cuidemos nuestra universidad espero que la labor por mí que se rodea haya contribuido en este cuidado y en la formación de grandes profesionales a lo largo de estos 42 años de servicio a nuestra universidad considero honestamente haberla hecho bien en todos los ámbitos que me fueron solicitados incluyendo el ámbito deportivo gracias estimados estudiantes por haberme permitido entrar en sus vidas de alguna manera gracias queridos colegas por haber sido parte de este largo camino de mi vida y por haberme permitido ser parte del suyo y como dijo el músico con la presta de la película del náufrago de Titán señores ha sido un placer haber tocado con ustedes Dios los bendiga a todos muchas gracias como decía Albert Einstein la imaginación es más importante que el conocimiento y es que la ciencia necesita de ventas y activas y curiosas para seguir avanzando quinto punto saludo por parte del licenciado de la facultad de ciencias exactas y naturales profesor Hernán Escobar buenas tardes señores estudiantes profesores del departamento de física más o menos especial a nuestro colega Carlos de Ciencias a su esposa Sonia un fuerte un fuerte saludo una distancia esta tarde tengo que hablar de varias cosas no precisamente de lo que yo quería la verdad es que voy a comenzar por un que lo conozco desde hace un año desde nuestras Gracias por ver el video. 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 Bueno, otro asunto que nos constata es la bienvenida a los estudiantes del programa de física. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hace más de 40 años, había una sola unidad en la academia, se llamaba el Departamento de la Academia de Servicios. Y por razones obvias, ya antes de los años 80 hubo esa especie de disección entre los Departamentos de Matemáticas y Física, para darle paso a lo que es hoy el Departamento de Matemáticas y Estadística y a lo que es el Departamento de Física. Y fue el tiempo en que se desmontaron la mayoría de los programas de licenciatura que existían, en esa época. Permítanme comentarles que, por esa época, antes de los 80, la Universidad de Caribe era prácticamente una fábrica de licenciados, si se me permite la expresión. Y ahora, fíjese, para aquel entonces, para aquel entonces, el mercado laboral está saturado de licenciados. Ciencia básica y licenciación. Hoy, hoy, usted me consigue, como dice, para tener un licenciado de licenciado de licenciado. Un licenciado de licenciado de licenciado de licenciado. Hoy, yo lo consigue. Así. Bien, era una reflexión de chicos. Nueva vez que les damos la bienvenida a esta situación de estudios. Unas recomendaciones. Ustedes se dan cuenta que tienen varios profesores, profesores, si eventualmente llegan a tener problemas con sus profesores. Tracen de tramitar esas dificultades con los profesores. Si el problema es un poco más complicado, acudan al director del programa, a la directora del programa. Si es un poco más complicado como organización del reviento. Tienen que ir al consejo de facultad, que es el organismo de cierre en cuestiones antiguas. Pero antes, Chávez con sus profesores. Ustedes están en toda la disposición de negociar como debe ser la evaluación. Agradezco a los colegas del programa del departamento de Física, profesor, y que es un profesor. Y nuevamente bienvenidos. Y proveemos. Aplausos. 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 Gracias. 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 sobre el crédito académico, pero sé que sus profesores les han explicado que es el crédito académico, les han hecho sacar cuentos así con los numeritos, entonces por favor, cuando la hable del profe, les estén hablando de eso, usted tiene que apropiarse de su crédito, corresponde a 48 horas de trabajo del estudiante durante las 16 semanas del semestre, entonces siempre por favor, tener presente que cuando su asignatura es de 3 créditos, entonces usted sabe que tiene que trabajar 3x3, 9 horas a la semana, entonces eso lo implica, si usted tiene 5 horas de encuentro con su profesor, 4 horas estudia por aparte, y es la cava de 3 para todos, si tiene 4 créditos, su asignatura 3x4, 12, se encuentra con su profesor 4 horas, 8 horitas, trabaja en la semana por aparte, si usted hace eso, y si su profesor le programa el trabajo para este tipo, para ese número de horas, entonces usted no se va a ir a sobrecargar, tampoco va a decidir a la asignatura, y se augura que el estudiante promedio tiene mucho visito académico con esa palabra. Lo tienen presente, por favor. Los resultados de aprendizaje, esto sí se los voy a leer, es nuestro compromiso que, los estudiantes cuando salen del programa de física, interpretan los principios, leyes y fundamentos de la física clásica contemporánea para la solución de problemas teóricos, experimentales y aplicados, implementa experimentos físicos, desarrolla proyectos de investigación e interacción social, aplica herramientas computacionales en su placer profesional, contrasta la información científica con base en los fundamentos y conceptos físicos adquiridos en su formación, comunica eficientemente de manera oral y escrita el conocimiento de su disciplina, comprende el texto de su disciplina escritosa en inglés, y actúa en los principios de la vida y principios humanos y ciudadanos. Ese es nuestro compromiso como directivos y como docentes del departamento de física, allá apuntamos todas las asignaturas, cada actividad que ustedes hacen, cada actividad extraordinaria, cada momento, es el pro de conseguir esos resultados de aprendizaje, esos resultados de aprendizaje que los ponen en competencia en el mundial, están en sintonía, en el mundial no son hechos solo por nosotros, sino por la visión global, para que además se permita la homologación. Entonces, cuando sus profesores saben de leer es porque están apuntándole hacia uno de esos resultados de aprendizaje, que hoy dicen que en un póster que hagan una exposición, pues es para que aprendamos a comunicarnos bien, que hagamos experimentos físicos, que hagamos experimentos extras a los que tenemos en tránsito. Entonces, siempre la apuntamos a ese conjunto de ocho resultados de aprendizaje que permite cumplir con nuestro perfil de peso. En plan de estudios, solo por si de pronto alguien no tiene que tener la vuelta a mano, a ver la presentación que alguien va a tener. Si vamos, por favor. Para el 20-24B tenemos ese número de estudiantes, 130 caballeros, 45 señoritas, egresados para que lo tengan presente, 136 hombres, pues sí, son más caballeros, y 40 mujeres desde 1992 que se propuso la formación de física como profesional. ¿Van a creer que son poquitos? Es una corte de otros programas, pero bueno. Profesores tiempo completo, 11 profesores, ahora acá también 11, pero poco hay 15, porque siempre nos acompaña los profesores y trabajan con nosotros por periodos académicos, que es la formación del programa. 55% por maestría, 36% a nivel de doctorado, 20% a nivel de especialización, o sea que el programa apunta a una muy buena cualificación, y ese 36% de doctorado tiene que subir, porque hay profesores que en el momento están haciendo comisiones de estudios de doctorado, tanto profesores tiempo completo, como garata. Hay unos profes, ya los van reconociendo, pues eran fotos de más jóvenes, pero por ahí no los van a discutir. En investigación tenemos 5 grupos de investigación, las energías, astrofísica, geofísica, didáctica de la física y física aplicada, materia condensada. Ahí rápidamente está la descripción, las podemos pasar, pero me indica. El observatorio astronómico, está aquí en este bloque de frente, último piso, está el director, está el profesor Alberto Quiján, tenemos además ya el dinero y la licencia de construcción, por fin, para hacer el centro de ciencias, allá está el diseño arquitectónico, no es un dibujito, es un diseño ya hecho, va a ser el anónimo de centenario, esperamos que la próxima, bienvenida de estudiantes del primer semestre, estemos allá inaugurando ese centro. Va a quedar realmente muy bonito, va a ser un espacio cultural académico y científico, porque va a tener instrumentación de alta calidad, para hacer la astronomía observación. Los semilleros de investigación, técnicas de materia condensada, de maco, física de altas energías y sus aplicaciones de falera, astrofísica hace astro, geofísica teórica y aplicada en cita, didáctica de la física y física aplicada en cita. Ya les voy a ir contando cómo vincularse a todos los semilleros de investigación, y más adelante, tipo cuatro, entonces en esto ustedes escogen uno en particular, ya les da la tendencia de su investigación. La parte de laboratorios, ya las van conociendo también ustedes poco a poco. La sala de física computacional, el multitaller, son nuestros recursos educativos. Los cursos preuniversitarios que coordinan la profesora Sandra Sánchez, también son parte muy importante de nuestro programa. Por favor, apuntar a la comunidad académica, ustedes mismos traten de recurrir. El año pasado, un grupo de doce estudiantes, oye, un profesor que salió a Alemania, estuvieron ahí a quince días, realmente una experiencia muy enriquecedora para los estudiantes. Lo mismo aquí en Colombia, también sale, si tienen congresos, si tienen escuelas, pues hacen la gestión, y el programa los apoya. Una escuela de astronomía, que también suele venir mucho a los estudiantes. Cada semana hacemos un seminario, a veces no puede que lo hagamos cada quince, pero nos procuramos, vamos a hacer semanalmente un seminario de algún tema. Cada profe tiene cargador un viernes, y él me lo hacía escuchando, o si trae a alguien, un hit a un amigo, los hacemos en el bloque tecnológico, en el auditorio del bloque tecnológico, 4 pm, y damos un petino refrigerio, pero que esa no sea la motivación. Y ya más o menos el día miércoles, jueves, a veces en San Pesito sale la publicidad. Yo espero que nos aprovechen mucho, porque son, pues, enriquecen bastante la formación de todos ustedes. Entonces, nuevamente, bienvenidos, muchos éxitos, los recibimos con todo el cariño. Por favor, no olviden contactar a sus representantes estudiantiles, al comité, que las dificultades, si se presentan, no se hagan más grandes, sino que empiezan a solucionarse prontamente. De verdad, les damos la bienvenida, esperamos que sea un éxito su carrera y que todos los sueños que ustedes vengan aquí se cumplan. Entonces, vamos a seguir con el siguiente punto de día, que es la presentación del comité curricular, para que les dediquen unas parajitas, ayer, a San Pesito, por favor, vengan. Y luego, no sé si les tengo el ejemplo, pero sí, 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 sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, una cosita, una cosita, es el publicado. Este mes de septiembre, pues, por cualquier cosa que se presente, el profesor Eduardo Rojas, que era el director, lo tiene una salida académica, y no voy a estar este mes, desde el lunes, en la universidad. Pero, por favor, muy bien, pero, ahí están el comité curricular, están los profes, está el profesor Eduardo Rojas, y ya volvemos en octubre, espero volvernos a encontrar, volvemos a reunir, en este mes, para los foros de estos, de candidaturas a directores de programas, de campos y mentores, que están muy participativos, y es un gran besito para todos. Como decía, la naturaleza no se apresura, como siempre, llega a su destino, y así como la naturaleza sigue su curso, vamos a darle la bienvenida, en este momento, al comité curricular del departamento, con sus representantes estudiantes. de la física. Estoy integrando del grupo 2, de introducción a la física, y empiezo a compartir con el comité curricular, así que se me gusta, con el tema también, lo puedes solucionar, con un amigo, o con un tipo de transformación, o con un tipo de transformación, un tipo de transformación, No, en serio que pues yo ya me estoy abierta al diálogo con la comunicación y pues estamos en el comité curricular para hacerles el tránsito a más la carrera dentro del reglamento estudiantil eso si nunca nos pidan cosas que se salen del reglamento porque no podemos hacer algo importante que deben hacer ustedes es leerse el reglamento estudiantil para que sepan cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos a partir de eso pues ustedes ya saben qué nos pueden pedir y qué no nos pueden pedir entonces por favor no nos pidan cosas imposibles que aunque nosotros tengamos todas las cosas que somos pues no podemos pasar por encima ni del reglamento de la universidad ni de la constitución le digo eso nada más quería decir entonces aquí los dejo con sus compañeros representantes buenas tardes para todos mi nombre es Daniel y soy el representante del comité curricular antes de nada quiero darles una bienvenida a este nuevo camino que quiera saber con ustedes como representante del comité curricular mi principal tarea es asegurar que sus experiencias académicas se han realizado lo mejor posible estoy aquí para escucharlos para escuchar sus inquietudes y darles un buen momento con sus cursos quiero que sepan que pueden contar conmigo en cualquier momento para apoyar las instituciones académicas les animo que acuerden al máximo cada clase cada proyecto cada interacción que tengan en esta institución y una vez más les doy una bienvenida por parte del comité curricular gracias Hola, buenas tardes a todos yo creo que la mayoría de aquí ya me conocen pero para los nuevos mi nombre es Daniela Rosero y soy representante del comité curricular del programa de física soy compañera más de ustedes y se asusten también como digo ya mi compañera estoy aquí para hacer un puente entre ustedes sus necesidades sin inquietudes con nuestro cuerpo docente con la fuerza de carla con todos nuestros docentes para que lo tengan presente siéntanse bienvenidos de mi parte escogieron una carrera bonita difícil pero bonita y nada cualquier cosa que necesiten siempre estoy al pendiente también quiero contarles que actualmente me encuentro trabajando como monitora del programa de física entonces afuera de la oficina van a encontrar un horario ese es el horario en el que yo estoy ahí si quieren charlar por mí ya sea de temas personales o temas académicos ahí siempre estoy listo para ayudarles y eso sería todo por un cuarto bienvenidos y con muchos éxitos en su carrera que la pasen muy bien que hagan que este tránsito en la universidad para ustedes sea un bonito muy agradecedor y eso sería todo también muchas felicidades a los estudiantes bien informados y al profesor Anuero muchas gracias también por todas las diseñanzas tuve la oportunidad de mirar la materia con usted muchas gracias y espero que le siga yendo muy bien muchas gracias bueno en este momento vamos a invitar a la auditoría que pasemos en la parte de la sala un refrigerio y con eso que refiere dos energías a los a los en la internación musical mis inquisitos los mis inquisitos son un grupo musical conformado por los talentosos docentes del departamento de física con una pasión compartida por la música y la física estos profesores demuestran que la ciencia y el arte no están peleando prepárense para una presentación llena de energía y sorpresa donde las fórmulas se transforman en minorías y las teorías se convierten en minorías ¿cuánto vale? 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 Y ahora se va ¿Por qué? Si puede el mundo mío San Juan Preguntale si yo Alcuna vez Dejamos de amor Y ahora se va Espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar Las veces que me han visto llorar Aún te queda que yo voy Y no te puedo agradar Para que quiero tus dedos sin un lado No me quieres ni apesar Y en tú Es la de Colombia Es la bella aventura detrás Que vos estás querido Ay, querido Y en la noche azul Hoy es el tiempo Escucha lo que dice Escucha lo que dice Espejo de mi corazón Pero no es lo que es como un lado En donde brota Otra revista Y en la noche azul Y en la noche azul Pero no es lo que es como un lado Y en la noche azul Pero no es lo que dice Amén. 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 Amén.